Señorita Andrea, aquí tiene el encargo. Y hasta le planche. Así que también. ¿Ese es una camisa de hombre? ¿Y de quién es? Es de uno de los obreros que se ensució lavando mi coche. Pero ahora se la voy a entregar. Ya. ¿Usted no son horas de salir? Solamente le estoy pidiendo permiso para ir un momento al rancho de casa. La señora se portó muy bien con mi hermano Samuel. Según sé, tiene un problema muy serio con su ganado. Está bien. ¿Samuel también van? No, en vez de horas extras, quisiera pedirte otra cosa. Si pudieras considerar la decisión de dejar la obra. Que no creo conveniente que otros trabajadores terminen la obra. Diciendo que mis hermanos y yo no tenemos nada más que buscar en este rancho. Con permiso.